Bienvenidos a esta gran tormenta, esta gran ilusión que yo mando el día de hoy. Miren, como pueden ver hay una aurora que está. Ya todo es bien, ¿verdad? Miren, la verdad que estamos hoy en día con mucha ayuda. Miren, aquí vamos a comenzar, la caída de cada una de las aguas. Ya, ¿verdad? Aquí está con la panza, la caída de la lluvia. ¡Mira, la caída de cada una! ¡Mira, la caída de cada una! ¡Mira, la caída de cada una! ¡Seli! ¿Sí, estamos? Aquí, a preparar un riku chau min. Así es. Esta vez, chau min. Este es el chau min. Ahí está, miren, chau min. El chinito. El chinito veloz. El chinito veloz. El chinito veloz. Ahí está. Sí, vamos a hacer un riku chau min. Y hoy le voy a echar, miren, por primera vez le voy a echar, ¿cómo se llama esto? Cuero. 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 Cuero, parece que se llama. A mí me cuesta decirlo. Cuero. 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 Porque esto le da un sabor al chau min. Porque yo una vez compré unas tostadas de chau min allá, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. La finalita Lilian. Este... Y me dice, pero ¿cuál es lo que le da el sabor? Ajá, y la, 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 como le dicen, la Bani dijo, es que le echan cuervo. Ajá. Y ahí cuando... Y dijo, algún día voy a hacerle. Y yo, mira, hasta hoy, en su tiempo, le voy a echar chau min. Le voy a hacer chau min y le voy a echar cuervo. Ajá. Porque aquí la mayoría no le echan. No, no le echan. No le echan. No le echan eso, ¿verdad? La mayoría. Solo hacen el chau min así, normal. Ajá. Y... Y no le echan esto. No le echan cuervo. No. Solo a esto vale cinco que sale, ¿viste? Ajá. Y... Pero le da un buen sabor. Ah, le da un buen sabor. Y va a salir bueno el chau min. Correcto. Y voy a picar la verdura. Mira, aquí tengo el pollo, ¿eh? Ya lo saqué. Mejor asarlo y me das un pedazo. Ajá. Yo solo tengo que decir la chau. Me voy a decir la chau. Y le voy a... Ahorita voy a echar el chau min. Entonces, con la misma agua, con la que cocí el pollo. Sí. Voy a echar el chau min. Para que le dé más sabor. Sí, porque como es en el sal. Mmmmm. 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 Aquí le está a la de picar, ¿vale? Sabe. Sabe. Aquí el sal. Que mal. Sí. Este... Y aquí tengo, mira lo que es chile dulce. Este... Que lleva el whiskyl, zanahoria. Este es el whiskyl. Este es el whiskyl. ¿Cuánto te costó el whiskyl, Aracel? Por dos y siete quetzales. Sí, porque esos chiles los compramos hoy así con el mercadito. No hombre, y ese chile que usted le trajo no sirve. No sirvió. No, está todo... Y por eso mandé a... ¿Tú, hijito? Sí, por eso mandé a traer este otro. Miren. Este es. Este me mandé a comprar. Le dije, ay, los chiles que me trajeron ustedes. Le dije yo. Sí, pero ahí ya te trajimos más. Bueno. Y... Y... La cebolla. Y falta cebolla. 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 Yo adivinando estoy porque no sé. Ahí está, voy a... Cebolla. Así. Y voy a deshilachar el pollo. Ahora voy a echar el chauvin. A cocer. Ahí tiene el esguta. Déjenme cocinar. Aquí voy a echar el chauvin en un lado que ya está serviendo donde cocí el pollo. Ahí está, miren amigos. Ahí está. El pollo se coce bien lavado. Voy a hacer una libra. Ahora. Ahora ya me encanta el chauvin. Ahí está. Ahí está. Como ya tiene sal ya no le echo nada. Ajá. Así solo lo dejo un ratito para que no me salga recocido. Porque así no sirve. A mí me gusta que me salga recocido el chauvin. Yo ahorita voy a empezar a picar ya. La verdura. Para que se enfríe el pollo. Sí. Lo deberías de destapar. Ahí sí destapado para que te enfríe. Aquí voy a destapar. Aquí voy a echar este. Este. Aquí. 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 Aquí voy a escurrir el chauvin. Sí. Sí, es que este lúcido es que está solo para partir. Para partir pollo Para picarnos Muy bueno No lo has probado ya para picarnos o que? A saber Se acuerda que cuando venía a hacer comida aquí Se siente mas suave Mira esta zanahora esta chica de un pedazo Y todo es tan caro Se mete de un solo Araceli Se lleva todo Cuando vengas a terminar ya no tienes ni 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 Para partir si esta bonito Araceli Para partir si Hay que ver que no vaya a recoger el chamin Porque eso es lo que uno tiene que De un rato para otro se recoce Es cierto Pues Araceli pues Quiere pues Compartir con ustedes verdad? Como cocina ella? A ver que les parece? Dejen su comentario Pongan su poderoso like Así es Pues ahorita pues los encontramos bastante atrasados Porque bueno ella esta cocinando Y yo bueno me vine porque Le iba a sacar el video porque me han pedido unas camas Pero ahí estamos Para todo hay que hacer tiempo Verdad? Porque yo siempre he dicho que todo es importante Así es Todo es importante en la vida Y el chaminas Esto no se hace seguido Si no se hace seguido Es cierto Pero como a veces uno pues Quiere hacer este video Si correcto Si correcto Bueno y Araceli contame Y te rayaste vos con esa mesita Verdad? Un señor me dijo Haga mi una mesita Don José Y la voy a traer Ya no la vino a traer Ya no la vino a traer Bueno Araceli me dijo Bueno y esa mesita Vamos entrando ahí Me dijo porque A mi me va a servir Si no la vino a traer ¿Vale Araceli? Si Nunca ya tiene su mesona Si pero esa Esa está muy bien buscar Pero ya me agarró esa otra Miren Esta vuelta para buscar O sea que en pocas palabras Ya se quedó aquí mamá Ya se quedó aquí mamá Si Va De todos modos que le puedo decir? Me da con esa sartén grande Que tiene por ahí No 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 Si Si la pidieron Pero ya no la llevaron Pero igual Todo sirve aquí en la casa Si Y todo es importante Si Voy a picar la verdura ahí Así porque la voy a lavar Si Ya es El lápido ya está lavado Ajá Pero esto también Ok Ok Ya había lavado los colpegamos Pero igual siempre Los lavo Si pues Siempre tengo otra lavada Ah bueno Los pongo A mi me gusta hacer el xiaomi Pero así Lo tengo así ¿No diría yo? Subadita Ah Ah Si Queda más rica No así que Hay quienes hacen xiaomi Ajá Pero ponen a cocer lo que es el El La verdura Ajá Y no así queda el sabor Ajá Pero No A mi no me gusta hacerlo así No me gusta hacerlo así Porque te va el sabor ¿Te gusta hacerlo diferente Araceli? Ajá Si Se pone a sofreír La verdura Mmm Y se tapa Como la verdura va a pedir Pues se puso Si Pues miren ahí está Araceli Con todos los poderes Haciendo el xiaomi Mira los pedazos que yo estoy haciendo Por estar a la carrera No hombre Los dientes lo parten hija Este Por estar a la carrera Lo estoy haciendo así Este Este Rápido 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 y furioso Cuchillos bien afilados para hacer Mmm También peligrosos Si Peligrosos Rápido Rápido Están Muy acostumbrados Cuando Tenía negocio De venta ¿Cómo se llama? De panes Y todo eso Tostado Ay Dios Tenía más prácticas todavía Porque día a día Lo hacía Día a día Así hacía Ajá No te olvides del chumín No va a ser que te vaya a recocer No No va Miren que día a día Hacía chumín Y día a día Lo vendía todo Ligeros recocer Ya lo voy a apagar Ya ves Ya está Este Si día a día Hacía yo Solo correrlo para allá Ajá No es que yo tengo que ir a Echar agua limpia para que no se me recocen Vámonos para allá Bueno Ahí está Araceli ya picando la cebolla Ahí está la cebolla que lleva Voy tanteando cuánto de verdura voy a pegar Porque no quiero que me salga mucha verdura Que lleve mucho Que lleve mucho Lleva bastante Si puede Esto se hace poco Encoge Y el cuero Si pues Y el cuero Ya lo picaste Eso después No Ahorita tengo que terminar de picar el apio Lo estoy llorando también Tengo falta algo así también Ahí más despuesito le vamos a estar enseñando cómo va a quedar Y cómo va a salir Si porque quiere ayudar Porque no se va a hacer muy largo Bueno pues mi gente Aquí pues Aquí nos encontramos realmente con Araceli Así es Nuevamente Ya se picó toda la verdura Ya la fui a lavar Aunque ya la había lavado verdad Así Entera Pero ya picada la fui a lavar de nuevo Correcto Y aquí ya está el Chaomín cocido Aquí ya tengo de silachado el pollo Ahí pueden ver No podemos Estaba todo Porque se hace muy largo Ahorita voy a echar a sofreír la verdura Ahí voy a echar a sofreír la verdura Ahí pueden ver Acá voy a hacer la leche Ojalá que me quepa acá Porque no estoy bien Mostrando Bueno Pues ahí Aquí viene la verdura Ahí la voy a tapar Ahí ya Para que como se estuda El cuerro Aquí se va el cuerro Esto es una cebolla Sí Ese es el cuerro Ahí que se salpilla la verdura Le voy a echar sal Voy a echar un poquito con el solmé ¿Esta es la tapadera? Que le voy a poner? No Ok Voy a echar sal Para que agarre sabor la verdura Y le echo un poquito de consoler también No mucho Porque esto lleva sal de soya Sí Le voy a echar un poquito de sal de ajo también Sal de ajo para darle el sabor ¿Esto es el poque? Sí Bájame ver el sabor a las peces Y ahí está brillando todo Ahí Ahorita lo voy a tapar Para que se sube la verdurita Subadito Bonitas mira toda la verdura va Sí Ahí lo está Bien Ahí lo está Ahí lo está Como eso rápido O sea después se echa el Ya cuando ya vaya a estar Se le echa el Le voy a echar el pollo Y después le voy a echar el cháume Y luego le echo la salsa soya ¿Verdad? Que está ahí Todo te cabe en una mesita o no? Sí Calidad está para picar No se va a hacer pan Mira todavía me sobró zanahoria Para un caldito de pollo De eso Ahí está Es decir Toda la zanahoria me va a salir muy dulce Ajá Y el búsquil como abunda bastante No me gaste todo búsquil Así es Eso lo voy a guardar Para Algo que haga Un caldito De pollo Dijo De pescuezo De pollo Dijo Ajá Y la verdura como huele Así se ve ahí Sí Ojalá que me quepa aquí Sí Sí Acá Y luego vamos a comer Así es Bueno amigos Ahí pues Sigan pendientes ¿Verdad? Ahí como va el proceso De Los platillos Los platillos Ya vení por ahí Ya vení por ahí Bueno pues así es como se está Sufririendo la verdura Para el chomín Miren Miren qué rico Se siente Está bien rica Ya Tiene un sabor Bien rico Ya le voy a echar lo que es el pollo Para que vaya agarrando sabor también El pollo Miren el pollito Ahí le voy a echar el chomín Bueno pues mi gente ahí pues estamos encontramos con así nuevamente Ya le eché el chomín Miren el video ya se lo agregué ¿Verdad? 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 Lo quise agarrar ¿Verdad? Estoy pegando con la verdura Uh-huh Ahí está la sal Dándole vuelta a su ¿Con la salsa suya? ¿Y con una paleta de madera no puede mejor? ¿Es maturo? Sí ¿Verdad? 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 Para darle su color Porque a mí no me gusta blanco Eso A mí no me gusta blanco el chomín Ni una vez Digo que a mí no me gusta blanco Que lleve su color Que lleve su color A quien le gusta hacerlo blanco pero no A mí no Ya le eché el pollo Creo que fueron dos libras de pollo para una libra de Chomín 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 ¿Cómo salió de verdura? ¿Muy poco salió? ¿O será que no? No, ahí está bien Mucha verdura también Miren, opinen amigos Miren ¿Tiene verdura o no tiene verdura? Ahí está ¿Verdad? 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 Vamos a hacer un poco de salsa ¿Verdad? 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 Así es amigos De Chomín Bueno mi gente pues aquí pues Ya estuvo el Chomín Ya estuvo el Chomín Delicioso ¿Verdad? ¿Salió rico Brian? ¡Ah Brian! ¡Esto le encanta! Vean como le gusta bastante ¿Verdad? ¿Verdad Luisito? Váyase acercando aca Mira ¿Ahí está el de Luisito? Sí, ahí está Vamos Este es mío Está rico Está rico Ahí está Que lo pruebe Luisito Que me convenza Que me diga Luis Que me diga Luis Está rico ¿Me decís de verdad Luis? Está rico ¿No? ¿Cómo no? Está rico Con un panito Con un francesito Chomín se come con frances ¿Verdad? Sí Buen toque ¿Ya vieron? Ahí está Gracias Está bien Casi no se le mira el pollo Se corrió Se corrió Ahí está Ahí está Con eso nos despedimos Así es amigos Bendiciones Se me cuidan Dejen su poderoso like Hasta la próxima amigos ¡Vamos!